¿Qué es la convocatoria de Solocampo? Abrimos un nuevo espacio en Solocampo con nuestras cámaras. Estamos en el Campo Vilar Los Eucaliptus, en Despeñadero, provincia de Córdoba, muy cerca de Altagracia. Porque aquí el rodeo ha convocado a esta jornada técnica junto a la gente de Eurochem. El ingeniero Eugenio Sanmartino nos va a contar un poco de qué se trata la convocatoria. Eugenio, bienvenido a Solocampo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, que hayan venido. Sí, la idea de este ensayo es mostrar el apoyo que tiene la empresa Eurochem, que es una empresa a nivel global, que tiene desde la extracción, producción y distribución de lo que es fertilizantes, cómo llega al productor a través de nuestra red de distribuidores en cada punto de la provincia, en este caso de Córdoba, como también de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, para toda la llegada al productor. Y lo que se hace es demostrar, en este caso con un maíz tardío, la eficiencia en la utilización de todo lo que es el nitrógeno, fósforo y elementos como el zinc y el boro. Una muestra bien técnica para que el productor se pueda sacar todas las dudas y bueno, también para que la imagen de la empresa pueda crecer de ahora en adelante bastante firme. Acá se va a ver exclusivamente maíz. Exactamente, acá todo lo que es maíz tardío sobre un rastrojo de soja del año anterior, así que bueno, se sembró el 15 de diciembre, junto con la siembra se aplicó en tratamientos arrancadores de nitrofos y croplex, en dosis que van de 100 a 150 kilos según cada tratamiento, y después se realizó una fertilización nitrógena alboleo con nitratop que se realizó el 15 de enero, aproximadamente en B4 del cultivo. Bueno, ¿y qué resultados se pueden ver ahora? Y la verdad que la gran diferencia que estamos viendo contra el testigo es una planta que siempre se mantuvo un color verde desde las hojas basales hasta el total de la planta. Se está viendo ahora en una madurez casi de madurez fisiológica que está toda la espiga completa, que eso es importante, sobre todo en dosis de 150 kilos en nitrofos y croplex, y se está estimando un resultado que podría llegar a unos 9.000 kilos o quién sabe, a lo mejor un poquito más. Así que bueno, es un buen promedio para esta zona y ya veremos en la fecha de cosecha. ¿Ustedes están trabajando en todo el país, Eugenio? La verdad que sí, yo soy el encargado de la provincia de Córdoba, pero bueno, tenemos cada distribuidor, un distribuidor en cada provincia, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Santa Fe, todo lo que es Pampa Húmeda, y después tiene cada comercial posicionado en lo que es economías regionales. Así que bueno, la empresa Euroquem vino fuerte, está creciendo a paso firmes, y bueno, estamos abarcando los productores de todo el país, eso es importante. ¿Y cuáles son los productos que tiene Euroquem en el mercado? Bueno, en este ensayo lo que estamos demostrando son las especialidades a base de nitrato y amonio, diferenciado de lo que es un urea, que es un commodity. Así que todo lo que es especialidades como nitrato, nitrofos, croplex, T26, que es un producto nitrogenado con azufre, además de todo lo que es commodities, y como urea, map, super triple, super simple, y además tenemos una línea de solubles que es la línea Acuol y Terrasol. Así que creo que es la única empresa en Argentina que tiene toda la paleta de fertilizantes disponible para el productor. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo.